Hoy día se hace la campaña a todos los comerciantes de Chicama, Chiclín y Sausal. El día de mañana se va a hacer en el coliseo de Chicama a todos los mototaxistas de Chicama y Chiclín. Y también mañana se va a entregar a las 11 de la mañana a los presidentes de las juntas vecinales un oxímetro para que de esta manera poder apoyarlos mutuamente en la verificación, la saturación que podría haber de algún enfermo. Hoy se está haciendo este tamizaje para verificar, digamos, si hay enfermos o no y tratar de tomar, digamos, conciencia de ello y cuidarlo especialmente. Alcalde, importante el tamizaje, pero nosotros sabemos que estos resultados siempre son reservados, pero de repente en hora de la tarde o mañana se podría dar un porcentaje de cómo han salido los resultados de los comerciantes de tanto Chiclín de Chicama, alcalde. Sí, tenemos que pedir la información en la red de salud de ASCOPE y que nos den los porcentajes. Y como ellos tendrán la lista, el que sale positivo tiene que hacer un monitoreo. Por eso tenemos aquí a las personas encargadas para el monitoreo. Importante, bueno, esto porque acá se deslinda, pues, y ciertos comerciantes están en buenas condiciones y eso también garantiza más que toda la población o al consumidor poder venir con mucha más tranquilidad a los mercados. Hoy día se estará haciendo en estas pruebas, mañana a los mototaxistas solamente en Chicama sería la concentración, los de Chiclín que pertenecen estarían yendo a Chicama. Sí, sí, Chicama y Chiclín, mototaxista, tiene que ir acá a Chicama, al Coliseo. Desausal se ha programado para la siguiente semana, ¿no? Porque ahí son, sí, porque son 130, ¿no? Personas. Como se está haciendo al mismo tiempo todo, es un poquito complicado también para ellos distribuirse, ¿no? Entonces, este, hemos aceptado, pues, ¿no? De que la próxima semana será desausal. Supongo que a la una estarán terminando, ¿no? Si terminan antes, todo depende del avance que se tenga. Muy bien. A usted, muchísimas gracias. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, 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 no. Eso ya lo sabemos. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Antes de ingresar en el comentario tenemos que lavarnos nuestras manos y guardar el distanciamiento.